La lucha se suspenderá La lucha, la lucha, la lucha La lucha, la lucha La lucha, la lucha La lucha, la lucha, la lucha La lucha, la lucha, la lucha, la lucha ¡Gracias! 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 ¡Echalo, échalo! ¡Echalo, échalo! ¡Echalo, échalo! ¡Ech, quietale rápido, perrón! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Pero tú y yo! ¡Que me sentas contente! ¡Así que espero que nuestros matéreos de la ciudad de Comisión Arana nos regalen un mano a mano! ¡Aquí vas! ¡Cuando quieras cabrón! ¡Aquí estoy para servirte! ¡No sé por qué te echaste atrás hoy! ¡Te estaba esperando aquí! ¡Bueno! ¡Espero que no me lo ves, ¿y cierto? ¡Porque nunca fue la única que estoy caendo! ¡Todo va a funcionar ahora! ¡Y así es como los gladiadores pierden en esta ocasión! ¡Que tienen que cumplir como caballeros! ¡Los compañeros deben de cumplir quitándose la máscara! ¡Eto son! ¡Se dicen llamar! ¡José y David Cruz! ¡Los God Brothers! ¡Uno y dos! ¡Originarios! ¡De la ciudad de México! ¡Con cinco años! ¡De trayectoria! ¡Ellos son! ¡Los God Brothers! ¡Los God Brothers! ¡Uno y dos! ¡No y dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Los God Brothers! ¡Los God Brothers! ¡Los God Brothers! ¡Gracias!